Aquí viene la pareja de el año. ¿Usted? Voy a felicitar a la gran pareja. Chicos, escuchen. Les daré una noticia. La noticia del año. Emir y Feriha se van a casar. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Qué gusto me da por ustedes! ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Qué buena noticia! ¡Serán felices! ¡Felicidades! ¡Muy felices! ¡No traes puesto un anillo, Feriha! ¡Una propuesta sin un gran anillo de nuestro heredero! ¡Eso me sorprende! No tenemos a quién convencer, Hande. No importa. Emir, felicidades. Gracias. ¿Qué vamos a hacer en las vacaciones, eh? Ir al festival Rock and Coke. ¿Qué más? Sí, yo seré el primero en el festival. Habrá buenas bandas y artistas legendarios. Limbiscuit, Travis, Moby, Motorhead. No me perderé ninguno de ellos. Después del festival, los veo en Sesme. Amigo, es increíble. Yo también iré al festival. Escuché que Athena y Dooman estarán ahí. Los campamentos están bien. Son divertidos. Claro, como siempre, amigo. Nosotras podemos ir también. Salgamos todos juntos. Iremos a la Katy para surfear después. ¿Qué dices? ¿Qué es lo que quieres hacer? Él te propuso matrimonio. Y te dio un anillo. Cásate en diez años si quieres. Pero es un gran anillo. Úsalo. Quiero ponerme ese anillo solo una vez, Gunze. No sabes lo afortunada que eres. ¿Recuerdas? El primer día de clases. Te conté sobre la leyenda del príncipe heredero. Luego el príncipe se enamoró de ti. La propuesta es como de un cuento de hadas. Realmente no sabes lo afortunada que eres. Vamos allá, Gunze. Gracias. Nos divertimos mucho en la casa de verano de Mir. ¿Lo harás este año? No trabajaré este verano. ¿Qué vas a hacer tú, Feriha? ¿Vendrás con nosotros? ¿O solamente estarán ustedes dos? Oh, aunque no sé nada de tu familia. No estoy segura. No lo hemos decidido. Pero estaré con mi familia. Habla con tus padres y yo iré a la playa y el hotel en el que tú te hospedarás. Anda, vamos a la piscina. Mira. Mírala. Trae puesto un bikini barato. Anda. No, prefiero aprovechar el sol. Sabes que soy de piel muy clara y me gustaría broncearme un poco, ¿está bien? Mira eso. Compró un periódico. Qué chica tan fina. Deberías leerlo tú también. Tal vez puedas aprender algo, Nehir. Heroica mujer. Ah, ah. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Heroica mujer. Esa señora estuvo limpiando en nuestra casa. Vamos a la zamaca, Semir. Bien. Qué romántico. ¿Qué estás haciendo? Has estado bebiendo desde la mañana. Dámelo. Uh-oh. Estás aquí. Pensé que estarías con tu vieja amiga Gunze en la primera habitación que encontraras vacía. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo no puedes con Ferijate rinde si vienes a molestarme? Ni siquiera estamos en la misma liga, niña. Bien. Es suficiente. Chicas, por favor, cálmense. Por supuesto que no es así. Estás en las grandes ligas, ¿no? Tu patético y enorme ego y tu enorme soledad son de las grandes ligas. ¿Sabes qué? Esa inteligencia que usas no es suficiente para hacerte ver más linda. Ay, déjala que se vaya. Ni siquiera sabe dónde está. Obsérvala. Compró todo en un mercado de segunda. ¿Es lo mejor que tienes? Déjame decirte algo. Eres la insignificante más cara que conozco. Koray. Saca tus desperdicios de mi vista. Cuidado con lo que dices. Gunze, tranquila. No me importa lo que digas, ¿entendido? Gunze. Gunze. Déjame llevarte. Vamos. Gracias. Gracias.